Vamos, baila suavemente, prendiendo el ambiente Me moviendo las caderas, encendiendo la cadela Vamos, baila lentamente, poniendo el ambiente Me abriendo ya la pista, que se cabe del tequila Moviendo tu cuerpo, gozando sin penos Sintiendo el fuego que quema tu cuerpo Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo Vamos, baila suavemente, prendiendo el ambiente Me moviendo las caderas, encendiendo la cadela Vamos, baila lentamente, poniendo el ambiente Me abriendo ya la pista, que se cabe del tequila Moviendo tu cuerpo, gozando sin penos Sintiendo el fuego que quema tu cuerpo Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo Vamos, baila suavemente, prendiendo el ambiente Me moviendo las caderas, encendiendo la cadela Vamos, baila lentamente, poniendo el ambiente Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo Moviendo tu cuerpo, gozando sin penos Sintiendo el fuego que quema tu cuerpo Mueve tu cuerpo, mueve 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 tu cuerpo Mueve tu cuerpo